¿Sabías que puedes calcular una raíz cuadrada con tu puro juego de geometría? Por ejemplo, si se quiere calcular raíz cuadrada de 16, como primer paso tienes que trazar un diámetro que mida, en este caso, 16 unidades. Se traza su circunferencia después. Como paso número 2, de uno de los extremos del diámetro siempre te vas a recorrer una unidad. Paso número 3, a partir de esta unidad se levanta una línea perpendicular hasta que cortes a la circunferencia. Y finalmente, donde está este corte, mides hacia el extremo cercano del diámetro y esta distancia es el valor de la raíz cuadrada en interés. En este caso, 4 unidades. Tú puedes cambiar esta medida de diámetro y realizar la raíz cuadrada de otro valor y te darás cuenta que sí funciona.